Escúchame, no pierdas la fe, crea en ti mismo. Escúchame, conseguirás alcanzar tu evolución. A base de entrenar, te fortalecerás, tu mente cambiará. Y del sacrificio, su fruto cogerás. Comienza a soñar, comienza a soñar, comienza a soñar. Comienza a soñar, un amo despertar, comienza a soñar. Con fuerza y decisión, vencí a Charmiglion. Algunos dirán, que fue suerte nada más. Comienza a soñar, comienza a soñar. Comienza a soñar, comienza a soñar. Te augura ahí fuera, un nuevo despertar.